Hola, vamos a ver que viene de bonito, de novedoso, de rosita en la campaña 6 del libro de Labón. En el Labón decía que si quiero ahorrarme, o sea como recibir así los catálogos, los polletos, este porque cuestan, ¿verdad? Y verlos digitalmente, ay pero no, a mí me gusta verlos así, no creen. Hay veces que de tanto estar en el celular, en la tableta, eso te cansas de la vista. Entonces, este, o lo tienes cargando los aparatos porque pues se les descarga la pila, ¿sí? Y, este, entonces, pues no, o sea, qué padre que te ahorres, pero no, a mí me gusta ver los libros y, este, por ejemplo, la muchacha que a veces me encarga, este, ella no, no está así en las redes sociales, o sea, que no va a ver el libro de esa forma, entonces, este, no, o sea, por ningún motivo me gusta. Claro que dicen, pues ahorras papel, este, ayudas al planeta o no sé qué, pero no, pues, hay personas que sí les gusta, este, todo por internet, todo digital, pero yo no, bueno, además nada más es, ay, porque viene al revés. Este, nada más es unos libros, o sea, no son, no pido mucho, son. Y ahora aquí que, ay, ¿por qué hacen esto? Ya me molé ahora al revés. Miren, perfumes de hombre. Ay, me choca que le hagan así, que lo pongan al revés. Pero, bueno, no sé por qué lo hacen. Cosas del cabello, cremitas. Con lo de hombre me voy rápido. Depende, ¿no? Si algo te gusta, le das como más tranquilito, lo checas. A ver, este, es el que estoy usando. Ah, no, no. Este no. Uno que dice para las imperfecciones. Creo que es este. Pues sí, sí me está gustando. Ay, las pinturas de uñas, así como con glitter, que me gustan. Aroma dulce. Ay, este está padre, miren. Acabo de comprar uno, luego se los muestro en un videíto que les haga de compras. De hecho, son dos que te pintan de rosa. Pero, miren, yo amo vivir en un mundo de fantasía. Entonces, a ver, ya son tres los que tengo. Tres. Bueno, sí pido este. Uno que me llegó ayer. Y uno de Arabella. A ver, ¿cuál les recomiendo más? Los maquillajes. Porque luego ve uno que, ay, pintan. Y luego en tu pelo, ¿no? Nada más en el que, en el de las demás personas. Ya se me está acabando el que más me gusta, el de fruta. Es que aunque tengas cubrebocas y nadie te vea la boca, los labios se le hacen muchos cueritos bien feos. Se tienen que hidratar. ¿Qué dices tú? No, hombre. Pues, ¿para qué me lo he hecho? ¿Lo voy a llenar el cubrebocas? Pero no, hombre. Luego pagan las consecuencias con... Con los... Ay, el tapón me encanta. Rosa. Pagan las consecuencias con los labios. Yo me sentía... ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Por qué traigo así los labios tan resecos? Cremas. Cremas. ¿O qué son? Gel. Esto es como... Ah, para depilar. Uñas. Cremas. Pies. A ver, ¿qué más? De lavanda. De aguacate. Las maravillas del aceite de aguacate para un cabello radiante. Miren, esto es nuevo. Will Country Rouge. Mi potencial es feroz y no tiene límites. Soy quien entrega su corazón, su alma y su vida por eso que realmente quiero. A ver. 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 Oferta de lujo. Yo ya le dije adiós a las arrugas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Crema de noche. Actuó en la noche ayudando a revitalizar la apariencia de la piel. Ay no, es que hacía el libro al revés como lo estaba viendo. No encuentro la razón por qué la hicieron. No sé. No sé. No sé. Estoy de atrás para dejar este. Y no sé. No me gusta así. El que estoy usando que es el de coco. Cabello extra seco y con frizz. Tintes. Para el cabello. Mascarillas. Más de hombres. Perfumes con descuento. Sets. Sets. De niños. Ya estamos listos para la aventura. Aromas juveniles. Juveniles. Dulces. Como de pastelitos y todo eso. Estos bien curiosos que no tienen tapón, pero tienen moñito. Una donde se note mi pasión por la belleza. Una donde se note mi pasión por la belleza. Una donde se note mi pasión por la belleza. Una donde se note la intensidad de mis labios. Perfumes. Una donde se note mi pasión por la belleza. Una donde se note mi pasión por la belleza. Una donde se note mi pasión por la belleza. Cosméticos. Le ponen unas páginas. Es más, siento que en estas páginas están duras. Gruesas. No se pueden ni escribir. Si alguien te quiere escribir, te quiere encargar algo. Estas no. Son como las de la portada. Y aquí no se puede ni escribir. ¿Por qué las hacen así? Son mejores, más ligeritas. Quiero que hagan una línea de cosméticos con los empaques todos rosas. Rosa fuerte con rosa bajita. ¿Sería éxito? Yo digo que sí. Hay muchas personas que nos encantan los rosas. Entonces, no se mira así. O bueno, de la forma en que mate manía los labiales número uno en la voz. A los mate. Abón. Fashion Home. Campaña 6. A ver qué viene de rosita. De bonito. Novedoso. Divertido. Útil. O de plano. Nada nos guste. A ver pues. Algo que necesite, querida. Ay, quiero que salga esto. En rojo. Está padre así que se le vea lo que hay adentro. Para facilitarte, ¿no? No andar abriendo. Ay, este no era. Ay, con brillitos. Es bien padre que traiga brillitos. Yo hace mucho compré este. Pero es rosa con claro. No saben cómo me encanta. Ya no lo uso para lo que es. Para las gelatinas. Eso ya últimamente ya no hago eso. Pero hago palomitas. Y las pongo ahí. Y entonces luce bien bonito. O quiero tapar una comida. No sé. Nada más le pongo la tapa. Y tiene dos opciones. Uno de corazón. Y creo que es la otra de una estrella. Entonces desde que la compré la tengo en la del corazón. Que es la que más me gusta. Y pues es. Es la que tengo ahorita. Para poner los huevos. Y aquí muchos. No como la que yo compré que caben poquitos. Aquí son muchos. A ver. La hojita. El aguacate. El aguacate. La cebolla. El tomate. Ya tengo el tomate. Y el aguacate. La cebolla como. No es. Algo que me encante. Ay. La manzana. Pero qué creen. Mi mamá se le cayó. Me la partiéndose. Entonces. Pues ya. Ya no está. O sea. Si cierra. Pero ya. Ya. Ya no es así como que esté. Que esté pegada. Ya. Se me hicieron dos. Pero sirve. Sirve porque si me tapa mi. Mi manzanita. Se supone que es un azucarero. Creo. Pero no. Yo la agarro para meter una. Corto mi manzanita. Y la. Y la pongo ahí. Este está padre. Porque es de vidrio. Siempre dicen que lo de vidrio. Pues es mejor. Que el. Que el. Plástico. Yo quiero esta. Pero. Rosa. Yo la vi. Creo que dos. Veces. Luego la compro. Por eso les digo. Si algo rosa. O de tu color favorito. Lo ves. Es mejor. Que lo compres. Porque. Luego ya no lo vuelves a ver. Por ejemplo. Hay muchas. Que les gusta. El morado. El azul. Entonces. Quieren tener sus. Todas sus cosas. Así. Combinadas. Con ese color. Por ejemplo. A mí me gusta el blanco. Con el rosa. Así. En cosas de cocina. En mi recámara. En el banco. Rosa. Con blanco. Entonces. Este. Que. Ya no volvió a salir. Salen de otros colores. Estas huelen. Pero. Pues. Duran muy poquito. A lo mejor. Se le. Necesita poner. Unas gotitas. De. Al aceitito. No. Algo. A ver. Ya estamos llegando. A la ropa. Pijamas. Divertidas. Oigan. Viene una. Este. Que. Ya se va. En el libro. Ya se va. Pero. Viene una. Cerdita. Pero. Gordísima. Y. Es rosa. Entonces. Así como. En pijamas. Y una. Cerdita. Como. Que. Digo. No. Si. Miren. Que. Tal. Esta. Que trae. Las estaciones. Del año. Esta. La compró. Mi mamá. De la vaquita. Esta. También. La compró. Ella. Con esos. Pantalones. Están. Padres. ¿Cuál les gusta más? Las pijamas. Ay. Me encanta. Porque. Las que tienen. Chor. Las que tienen. Chor. Pues. Esos. Los vas a ocupar. Para cuando haga calor. Estos. Y. Viene uno de estos. Que me gustó. Para yoga. Yo. Ni hago yoga. Pero. Ay. Esta. 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 Voy a poner ahí. Un brasier. Rojo. De esos. Más. Sencillos. Cuando. Hace. Mucha calor. Te bañas. Cada rato. Y. Uso. De esos. Más. Sencillos. Ligeritos. Porque. Con el calor. Que. Hace. Pues. Quieres. Algo. Como. Este. Ligerito. Miren. Para. El cabello. Diademas. Para. Llaves. Ay. Son llaves. De ropero. Del. Toma. Llavero. Abuelita. Si. A poco. No. Son de esos roperos. Como anticuados. O bueno. Roperos. A lo mejor. Ya están. Los. Ay. Que bonitos. Estos. Estos. Así. Como. Muy. Coloridos. Miren. Qué es esto. Sujeta. Cable. Flower. Lindo. Diseño. De flor. En la parte. Superior. Con broche. Que facilite. El agarre. De los cables. Ah. Pues. Se va. A hacer así. Mira. El cactus. Miren. Aquí. Miren. 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 Aquí. Miren. Aquí. Miren. Que hace mucho. Me acuerdo. Que mi hermano. Traía uno de esos. Cuando estaba yo. Con la prepa. O no sé. Así. Como que. Ay. Pero pues. Está todo bien chiquito. No. Imagínense. Qué más. Ahora vienen los zapatos. Ay. Estos están muy padres. Yo los tengo. Sí. Están cómodos. Me encanta. Que nada más. Son de metedera. Miren. Las sandalias rosas. Ay. Están bonitas. Las rositas. A ver. Mientras estoy. Grabándoles este. Video. Del catálogo. Estoy. Viendo. Por un lado. La tableta. Porque qué creen. Entré a un concurso. De San Valentín. Aquí en mi ciudad. Y lo rifaron. El premio. Y pues. Lo están volviendo a rifar. Porque creo que la. Que se lo ganó. No. Pues. No. Ni lo reclamó el premio. Entonces la. La persona. Lo está volviendo a rifar. Así que. Pongan. Sanguitos. Para que me lo saque. Y les. Y les hago un video. Que. Son varias cosas. Y lo más padre. Es que. Yo ya me he sacado cosas. Por internet. Entonces. Es algo bien. Ay. Es emocionante. Me saque. Me saque una vez. Un 14 de febrero. Un pastel. Un volteo de piña. Delicioso. Me saque. En Ros Diary. Se acuerdan. De Ros Diary. Ya casi no hace videos. Pero. Pero. De repente. Si. Me saque también unas pinturas. En un concurso de ella. Eh. Antes que estaba suscrita. Las cajitas. Sorpresa. Y eso. También. Me saque unas. Cosméticos. De. De. London. ¿Cómo? London. Ay. ¿Cómo es? Es una marca muy bonita. Ay. No me acuerdo. Pero es London. Algo de London. Rime London. ¿No? Algo así. Me la saque también. Así como que. A todos nos iba a llegar la cajita. Pero algunas. Nos iban a llegar cosas extras. Y yo. Fue. Una de las que me llegaron cosas extras. Y ay. Pues. Padrísimo. Así. Felicidades. Que no sé qué. Y luego una vez. Participé. En un concurso. De. Vestirte como. Hello Kitty. En Halloween. Please. Día de Lee. Aquí ya están. Y me. Fui una de las. Mejores. No. Fui la mejor. Una de las. Mejores. Y me mandaron un osito de Hello Kitty. Pero imagínense. A nivel. Estados Unidos. O sea. Cuántas gentes. No participaron. Y yo gané. Yo. Yo mandé una foto mía. Vestida de bailarina. Con una. Hagan de cuenta. Que una piñata. No sé si ya lo había contado. Aquí en los vídeos. Una piñata. Le corté la cabeza. Me la puse. Entonces. Era como diciendo. Es la Kitty bailarina. Mi cuerpo. Pero con la. Piñata. La cabeza de la Kitty. Pues. Gané. Entonces. Se siente también. Bien bonito. Me mandaron una. Hello Kitty. O sea. Que. Entre tanta gente. Les gustaste. Lo que tú hiciste. Me gustó. Pues. Se siente muy bonito. Así que. Pues. Es bien emocionada. Hay personas que dicen. Ah. Yo nunca me he sacado nada. Pues. No. Pues. Es difícil. Porque. Luego. Por ejemplo. Entras a. De quequitos. Entras a sorteos. De personas. Que tienen. Muchos suscriptores. Mucha gente. Uy. Pero. Imagínense. El de Estados Unidos. El de la Kitty. A poco. No se imaginan. Que muchos. Entonces. Pues. Cuando es algo. Para ti. Va derecho. Lo importante. Es participar. Porque. Por más que quieras. Salgo. Si nunca. Participas. Pues. Entonces. Como. No. Ya estamos. Acabando. El libro. Estamos. Conversando. Platicando. Yo tengo mis. Estos. Palillitos. Pero. En un bote. Reciclado. De pink. Le quité las etiquetas. Luego. Les enseñé. Se ven tan bonitos. Y aquí. En el. Este. En la tapa. Dice pink. Tengo en rosa. En verde. O sea. Ya me acabé el producto. Pero. Los botes. Están hermosos. Dicen. Le digo pink. En diferente color. En rosa. En verde. Veige. Ay. Esta. Que fuera rosa. Que fuera rosa. Ya la tuviera lista. Para mí. Pero. No. No es rosa. Esos. Ya los tengo. Estampares. Me encanta. Que trae cepillito. Y con ese mismo cepillo. Los otros. De pink. De perritos. Que también son. Reusables. Están bien. Gruesos. Bien padres. Esto es. Fashion home. Ahora. Abombazar. Campaña. Cinco. Aquí. A veces. Salen. Este. Productos. Que ya. No los vas a ver. Yo siento que. Aparte. Que están. Rebajados. Como que. A lo mejor. Ya tienen. Poquitos. Entonces. Este. Pues. Hay que ver. Me acuerdo. Que nos venía. Una pijama. Que me gustó. Bastante. Pero no venía. En mi talla. Y ya. No la compré. Ay. Pero. Hermosa. Que estaba. La pijama. Esa. Que. Bien. Le voy a tomar una foto. Porque creo que arranqué la. Ja. Voy a. Arrancarle. Digo. Voy a tomar una foto. Y la voy a poner. En mi página de Facebook. En las fotos pink. Para que la vean. Que estaba. Bien bonita. A lo mejor. Ustedes si la tienen. Estaba bien bonita. Pero. Creo que nada más venía talla S. Entonces. No. No. Ya no. Ya no. Ya no. Esa. Ya no. Ya no soy. Ya no soy ese. Cosas de navidad. Esmaltes. Cepillito. Cosas de. Pues. Para cortar las. Uñas. Ay. De pandita rosa. Miren estos. Ay. De borrellitos. De cerditos. Ay. Luego no los puedo agarrar. Los libros. La hoja. Y en esto. Tiene. El mango rosa. En mi vida. He hecho churros. Miren. Este reloj de pajarito. Que cada hora. Se va a escuchar. Un pajarito. Aquí yo tengo esos ruidos. Gratis. Sin pila. Ja ja. Nada más que tengan ganas. Y ellos cantan. Esto es. Campaña 5. De bombaza. Abón contigo. Campaña 6. Vamos a ver. Que viene de novedoso. De. Paquetes. Para las que compran un montón. Venden un montón de cosas. rosa. Muchos. Maquillajes. Miren. A esta bolsa. Para este tiempo. Que viene de primavera. Pues. Esos colorcitos. Pastelitos. Como que. Sí. Pruébame. Y enamórate. De los beneficios. Del aceite de argan. Y mi fresco aroma. A naranja. La caja. Otra vez. Les voy a contar. Lo mismo. Que encarguen. Todo esto. Y la caja. De la bomba. Estar. Pesadísima. Siempre les digo eso. Son 15. Por 794. 86. Como las mandarían. En varias. Que se ha de romper. Lo pesadísimo. Que ha de estar. Una caja. Llena de puras. Cremas. De litro. Lino. Y. Más. Productos. De la piel. A new. Ganas. Jarra. Con vasos. Y fresas. Qué bonito. Se ven las. A ver. Qué más. Sets Miren esta Ideal para calentar sándwiches sincronizadas y más Capacidad para dos rebanadas de pan Parrilla grill Ay, qué bonito se ve Quiero un agua así con fresas Miren nada más Perfectos para compartir tu vida favorita a la hora de la comida ¿Qué más? ¿Qué más? Acumula 90 puntos y gana batería de 12 piezas También dinero en efectivo La jarra de las... No, pero pues la jarra no va a venir con las fresas La jarra pues Tú en tu casa Hazla A ver Miren aquí también como para hombres Maretas ¿Qué más? Miren de unicornio Estamos listos para desear un feliz día del niño A ver A ver Miren qué bonita la mesa Con su mantel Decoro y aromatizo cada rincón de mi hogar Miren se ganan una tablet Rose en ropa Ay, qué curiosa Miren esto Parece como que se les cayó la cubeta de pinto Se les hizo un manchón Cuchinadona Cocina que da gusto Color interior en beige Adiós al horno Miren nueva Shula Up Ay, miren qué pestañota Esto es sabón Contigo y conmigo Los flyers Abón, tu negocio a la medida Y ¿Qué más hay de cosas? Especiales Esmaltes Abón Fashion Home Especial De esos catálogos grandotes Pero con poquitas hojas El pandita masajeador Pandicor Miren estos lentes negros Ay, qué bonitos Los accesorios que yo elijo muestran mi personalidad Se ven como muy elegantes Se ven como muy elegantes, ¿no? De rojo Muy primaveral Para en la noche Outfits Aquí me estoy brincando Una hoja Ah, es el que me gusta Parece caramelo Es el bra de dos colores Panty de banditas Banditas Accesorios Accesorios Productos Que a veces se pueden ocupar Como guay Bueno, esto siempre, ¿no? Pero lo de la Inhalaciones con calor Y eso Este cepillo está padre Porque trae jabón integrado Ese me gusta Miren esto Ay, qué padre Que se vea la comida Pero a mí me da cosa Se me hace que se Reviente entre la lumbre Es el que me gustaría En rosita Estas tablas Están padrísimas A mí me encantan Porque compras una tabla normal Y se hace bien Vea Como de madera Pero no dura Nada bonitas Luego, luego Se hacen feas O sea, obviamente Las ocupas para picar Fruta Comida Algo Se hacen feas Y esas de labón No Siempre están bonitas Para quitar los pelitos De los perritos Ya casi acabamos Miren Más especial Ya no sale La ganadora Del sorteo La están haciendo De emoción Y ya por último Este Miren aquí London London Ay, la letra Ay, la letra Oigan, me encantó Esta silla Miren el color Ay, qué bonito Color De pintura Miren la cama También Qué bonito Ya vamos acabando Ya vamos acabando Vamos acabando Para la cama Toalla Toalla El papel Para colgar Toalla Oigan Yo necesito Uno de estos Que me abraza Al salir La suavidad Suavidad Que me abraza Salir La ducha No, pero aquí Venden las toallas No, el soporte Ay, no puedo agarrar La hoja Aceites Para la Para los muebles A mi mamá no le gustó Dice que cada rato Se cae Esta cosa Del mueble Le echaba la culpa A mi perrita Y le dije Ya ves que no era ella Pero bueno No le gustaron Habrá otras personas Que si les guste Todas tenemos gustos Diferentes Miren Aquí esto Que es Clinera Bambú Y hasta Para poner El celular